¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a otro video de Miss Norma y nuestra clase de español. ¡Excelente! Bien, en el video anterior vimos diferentes instrumentos musicales o aprendimos diferentes instrumentos musicales y también a la familia que cada uno pertenece. Recordemos nuevamente que tenemos cuatro familias. La de percusión, viento metal, viento madera y cuerdas. Bien, pero ahora en este momento vamos a jugar un juego, ¿sí? A ver, preguntémosles al señor oso qué tiene allí atrás. Señor oso, ¿qué tienes detrás? Bien, tengo un dado mágico, el dado musical, ¿ok? Bien, entonces, ¿en qué consiste este juego? Yo voy a lanzar el dado y primero me deben decir qué color es, ¿ok? Qué instrumento musical es, a qué familia pertenece y por último vamos a tratar de simular el sonido de dicho instrumento musical, ¿sí? Si cae en un color repetido yo trataré de lanzar el dado nuevamente hasta que caiga en otro color, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a empezar. Ok, cayó justo acá, es el que está en este lado, fíjense. A ver, primera pregunta, ¿de qué color es? Naranjo, muy bien. Ahora, segunda pregunta, ¿qué instrumento musical es? Maracas, muy bien. Tercera pregunta, ¿saben a qué familia musical pertenece o a qué familia de los instrumentos pertenece, de los instrumentos musicales? Muy bien, percusión. Ahora, por último, tratemos de imitar el sonido de las maracas. A ver, ¿cómo lo harían ustedes? Muy bien, excelente. Yo lo haría como esto. Chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich vamos qué color es rosa o rosado muy bien qué instrumento musical es saben lo que es es una guitarra eléctrica excelente tercera pregunta a qué familia pertenece a qué familia de instrumentos musicales a la familia de cuerda muy bien y podrían imitar como hace una guitarra o como suena una guitarra eléctrica buen trabajo muy bien parecen unas súper estrellas de rock yo lo haría como que pero es muy gracioso pero lo están haciendo excelente a ver vamos a intentar nuevamente ya están listos a ver acá tenemos un nuevo instrumento musical qué color es amarillo exacto qué instrumento musical es violín y a qué familia de los instrumentos pertenece la familia de cuerdas muy bien en el caso del violín el violín tiene cuatro cuerdas excelente podrían imitar a un violín al sonido del violín muy bien yo lo haría como bien no lo sé no lo sé bien a verla forma ep e ¡Uh! Genial. ¿Qué color es? Azul. ¿Qué instrumento musical es? Piano. ¿A qué familia pertenece? Bien, a la familia de cuerdas, exacto. Recordemos que pertenece a las familias de cuerdas porque al presionar las teclas, estas a su vez tienen un martillo que golpea unas cuerdas y son ellas las que generan el sonido que conocemos del piano. Ahora, traten de imitar un piano. Muy bien, yo haría como que... Y por último tenemos la trompeta. ¡Oh! Creo que me adelanté. ¿Qué color es? Púrpura o morado. Muy bien. Y esta es la trompeta. ¿Y a qué familia pertenece? A la familia de viento metal. Eso es correcto. Muy bien. ¿Podrían imitar el sonido de una trompeta? Yo haría algo como que... Bien. Y eso ha sido todo nuestro video por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho más con respecto a los instrumentos musicales y que se hayan divertido. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!